La discriminación racial se plasma en el día a día en acciones y situaciones concretas. Vamos a conocer algunas de esas situaciones. ¿Alguna vez te han rechazado en algún trabajo, en algún empleo y crees que haya podido haber razones racistas para eso? No, esa no. 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 ¿A mí? No, no. Yo no, personalmente no. Pero sí sé, sobre todo, pues, chicas musulmanas, por ejemplo, pues que llevan velo o tal, se sienten cómodas así. Hay entrevistas o trabajos en las que hay entrevistas y es como que les echa hacia atrás a las empresas, me refiero. Yo veo ciertas personas que sí, ¿sabes? Por su color, por su forma de hablar, esto. ¿Alguna vez has tenido algún problema o algún allegado ha tenido un problema, por ejemplo, para alquilar un piso en relación al color de la piel, por ejemplo? El piso donde estuve viviendo yo hasta hace relativamente poco, la casera nos dijo que le llamaban de inmobiliarias con la frase, ¿pero alquiláis a negros o no alquiláis a negros? Y a mí cuando me dijo eso, dije, hostia, me parece muy heavy. Sí, eso sí, eso ya ha pasado con mi madre. La primera vez que tenemos que crear un piso, pues sí, pasó eso. Yo no tenía ni de esos problemas, ¿vale? Pero mis amigas sí, muchas amigas mías han tenido muchos problemas por ser extranjeras. Tampoco, al ser de aquí al final, ¿no? Pues es que no, yo soy de, bueno, pues no. ¿Alguna vez os han hecho alguna broma o os han insultado en relación al color de vuestra piel o vuestras facciones? Sí, por ejemplo, por mi cultura, pero bueno, al final, pues es un poco triste porque te acostumbras, porque hay mucho racismo. Sí, a mí sí, por el color de piel, pero, o sea, no lo tengo mucho en cuenta. Va, el típico comentario de, va, pues eres más que un gitano, tal, no sé qué, pero tampoco me lo he tomado, ¿sabes? Como muy a pecho, pues al final es un comentario sin más, ¿sabes? No, entre amigos que no... Sí, sí, muchas veces, por sermos latinas, te ponen un tipo de bromas que no es tolerable. No, aquí no, pero así en otros lugares que estuve, sí. No, es que, claro, los insultos no van a la gente blanca, los insultos van a la gente de color. ¿Te ha llamado la atención, por ejemplo, la policía sin razón aparente por el color de tu piel? No, ni por color, ni por apariencia, ni... Creo que no. No, eso no. No. Yo tuve ese problema, y una policía municipal me ha dicho, porque estaba en mucho espacio, buscando aparcamiento, y me ha dicho que yo estaba borracha, cuando me vio hablar, ¿no? Yo ni bebo ni fumo, bueno. No. Sí, a mí sí, o sea, unos amigos míos, pues entraban a un sitio y pues sí le pararon, porque pensaron que iban a robar así, porque por la manera, o sea, que iban vestidos y su color de piel, eso sí. ¿Cómo voy a tener? No he tenido problemas nunca yo, gracias a Dios. ¿Y por qué cree que sucede esto y otras personas sí que tienen problemas? Pues porque yo soy de una persona con una clase media acomodada y nunca he tenido problemas, la verdad. Por el color de mi piel. Pues al final el color de la piel hace mucho, y el estar en un país, que ya te digo que la sociedad es un poco racista, porque aunque vayamos muy de occidentales y muy de europeos, quieras o no, hay racismo. Pues no lo sé, porque la gente no empatiza con los demás, y ya por eso está racismo, porque no... Hay gente que se cree superior. No, no, porque no sé, a lo mejor la gente piensa que no somos iguales y hacen lo que hacen.